La esperanza continúa llegando a las familias que debido a la emergencia por COVID-19 pues la estaban pasando bastante mal. El gobierno continúa con la entrega de paquetes alimenticios a las personas más vulnerables. En la primera etapa se contó con el apoyo del presidente de la empresa transmisora de El Salvador, Edwin Núñez, y parte de su personal también, y estas visitas fueron recibidas con mucha alegría por parte de los beneficiados. Quiero agradecerle a Dios en primer lugar y luego a todo el personal que anda entregando, haciendo el esfuerzo, y se desplazan a entregarle la canasta básica. Yo pienso que es una gran ayuda y es la primera ayuda que nos ha llegado a nosotros. Gracias a Dios primero, porque gracias a Él nosotros estamos recibiendo la ayuda. Estoy muy contenta de recibir esta ayuda que nos ha mandado el gobierno, porque la verdad es que estábamos sin nada. Las entregas se realizaron en varios municipios de Chalatenango y también en Santa Ana.